¡Suscríbete al canal! 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 chingas. Sí, y a tu prima también. Y a tu tío, dile. Y a tu tío. Y fue tu tío quien llegó a la casa al quince. Ajá. Ajá. Ah, con razón me dejó un teléfono como de Italia aquí con un post-it. Ajá. Decía, esta nalgada es mía. Y otra Lada, que no era la Lada de aquí. Y la Lada. Y la Lada que era más noventa y ocha. No, a ver, si pudiera decir un secreto aquí en la cabina leve, no se preocupe. Ok. Ay, no. Ay, no. Ay, no. No, piensa en los culeros, güey. Ay, no. Cuento de esa orgía de negros. Es que apenas dicen un secreto y dices, pera. Agarras el peor, sí, agarras los peores. Exacto. Va a quemar aquí. Por eso es muy interesante la obra que la gente, la, la gente que va a venir hoy a la cabina, el elenco de secretos, porque ellos traen como una onda de, de lo que son los secretos de las parejas, de las relaciones y en todo. Entonces, ¿qué tal si vamos a un corte musical y regresándolos? Tenemos aquí en la cabina naranja de El Click. Ya regresamos. ¿No se atrevieron a decir un secreto? Y todo. ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo están? A ver, ¿ustedes solo se van a presentar, por favor? Ok, bueno, yo soy Beilin Zabet y este, pues bueno, llevo siendo actriz ya un ratito, entonces aquí andamos en este maravilloso elenco y maravillosa obra que tienen que venir a ver. Y mi nombre es Jorge Romero, también actor ya hace unos años y pues también integrante del elenco de Secretos para que nos vayan a ver. A ver, cuéntenos un poquito de la obra de Teatro Secretos. Secretos, bueno, esta es una obra que tenemos la fortuna de poder presentarla, es de un dramaturgo mexicano amigo nuestro, se llama Lisandro Duarte. Ok. Y él ya lleva muchos años en trayectoria, tiene muchas obras ya que se han montado durante muchos años y ahorita pues tenemos la fortuna de montar esta obra que es prácticamente inédita porque creo que nunca se ha montado. Entonces somos los primeros en hacerla, entonces pues ha sido un reto evidentemente porque pues está depositando mucha confianza en nosotros. Es un gran reto, pero creo que de la misma forma lo estamos haciendo de la mejor manera posible y creo que va a ser una buena experiencia para todos. Claro que sí, ¿cuántos integrantes son del elenco? Somos seis personas, somos dos chicas y dos chicos que vamos a estar ahí en escena la mayoría del tiempo, pero aparte también sale otra chica y otro chico porque además se manejan dos tiempos diferentes en la obra, entonces pasa como tiempillo, ¿no? Entre una cosa y la otra, que bueno, obviamente no les voy a... No pueden adelantar un poquito, ¿no? Poquito. Y un secretito. Solo por un punto. Y un secretito. Un secretito. El nombre de su personaje es algo. Bueno, nuestros personajes son hermanos. Así es. Ella es mi hermana mayor. Ay, qué padre. Mi personaje se llama Arturo, el de ella... Yo soy Margot y efectivamente funjo como la mamá, ¿no? De, de... Pues de todos prácticamente. Lo que pasa es que, bueno, como empieza la obra, nosotros quedamos huérfanos de papás, entonces prácticamente a ella la dejan a cargo, yo apenas voy a cumplir la mayoría de edad, entonces empieza, pues por ahí empieza el conflicto, ¿no? Después de seis siglos. La iglesia. Sí, después de seis siglos. Así con la margota. No, después les voy a cumplir. Dieciocho. Es que lo he superdesarrollado yo. Oye, pero para la obra te quitan la barba, ¿verdad? Porque nadie te va a creer. Sí, yo no creería nada si al dieciocho. Sí, de hecho hay varias caracterizaciones dentro de la obra para justamente marcar estos dos, los tiempos que se manejan. Porque hay una transición, evidentemente, de cuando son jóvenes a cuando son adultos. Y cambian las situaciones. Claro. Ahí viene parte del embrollo, ¿no? ¿Y dónde se están presentando? ¿Dónde se van a comenzar a presentar? Vamos a estrenar el próximo veinticuatro, jueves veinticuatro, a las ocho y media de la noche en el Teatro Hipódromo Condesa. Ok. Ahí vamos a estar todos los jueves. Estás equitita, también en el corazón de la condesa. Sí, sí, súper cerca. Ahí los esperamos. Vamos a estar todos los jueves hasta el dieciete de diciembre a las ocho y media de la noche. Ok. Así que no hay excusa. Vamos a tener, ¿cuántos meses? ¿Dos, tres meses para irlos a ver? Sí, tres meses. Bastantito tiempo. Y sabes que antes que ustedes entraran a la cabina, estábamos platicando entre nosotros, aquí el tin click, tin click y yo, este, de la palabra secretos. O sea, todos tenemos un secreto. Todos. ¿Sí creen que es bueno tener un secreto propio? ¿Guardarlo como tu secreto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque efectivamente yo creo que cada cosa que tú vives en tu vida hace tu personalidad, ¿no? Y el hecho de tener secretos creo que es algo muy fundamental en cada persona, ¿no? Precisamente por eso, porque pues a partir de eso tú te comportas de cierta manera, tú hablas de cierta manera, platicas con ciertas personas, ¿no? Sí. Entonces, claro que sí, y además te vuelve algo muy interesante, alguien muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Parte de los secretos forman tu personalidad inclusive, ¿no? Exacto. Por supuesto. Ya sé, esta madre no lo quiero contar, pero voy a mejorar como persona, voy a mejorar esto. Claro, para que no tenga nunca que contar eso. Claro. No, ya lo estás ahí, ¿no? Sí, claro, claro. No, y hay secretos muy malos y hay secretos buenos. O sea, yo les voy a hacer un secreto ahorita por el cual yo estaría en la cárcel. O sea, que lo digas. A ver, que lo lleves. Que lo grabes. Que lo grabes. Que lo grabes. Que lo grabes. ¿Quién cree que escarbó para abrir la chapo? Ahí estaba, ahí estaba. Sí, de hecho creo que los secretos son muy importantes y más aún en esta obra, porque creo que el eslogan de la obra es ese, hay secretos que nos ayudan a proteger a la gente que más queremos. Claro. Entonces, eso es más o menos, digamos, como. Más o menos decir para la obra. Ajá, como. Y un secreto te puede, un secreto te puede cambiar la vida. Cambiar la vida. Cabrón, cabrón. Totalmente. Te enteras de algo y ya valió. Ajá. Y revelarlo puede ser igualmente peligroso. Sí. Entonces, pues sí más o menos en eso estamos. Sí, de repente cuando te cuentan un secreto que no quieres tú guardar, pero tienes que guardarlo a huevo. Sí, de claro. Oye. No, yo quiero. Es el momento de la verdad, ¿son buenos para guardar un secreto? Yo no, a mí no me cuenten nada. Yo también. Bueno, en algún momento lo voy a soltar. Yo no me cuento. O sea, yo vi el rango, güey, pelín. Algún día lo voy a soltar. A opresión lo cuento. Nuestros años de convivencia hemos demostrado que no podemos guardar un secreto. Bajo presión, Lucía también, bajo presión lo contamos. A mí no me digan secretos. Que me presionan tantito lo cuento. Yo sufro, yo sufro. Me hacen así y ya, ya está bien, ya está bien. Lo digo. Hijo, me pasas la sal, ¿cuál me? ¿Cuál me? ¿Cuál me? ¿Cuál estoy fumando la sal? ¿Cuál me? ¿Cuál me? ¿Cuál me? ¿Cuál me botita? ¿Cuál me? ¿Cuál floridio? ¿Cuál floridio? Vaya, ya. No, que la sal. ¿Usted es difícil? ¿Este es bueno? ¿Si eres bueno para uno de secuestro? Pues sí, procuro serlo. Sí. Lo que pasa es que creo que cuando una persona te confía en secreto, pues es un pacto. Sí. ¿No? Hay un código. Sí, un código ahí omnipresente. Exacto, no puedes romperlo tan fácilmente. Digo, también depende de la persona y depende del secreto. Creo que a mí me pasó al revés. Yo en la primaria me contaban algo y te lo juré, era como no le cuentes a Gus porque lo va a decir. Entonces, para quitarme de esa fama en la secundaria me formé. Pero en la primaria me como, ay, es que le quité el lápiz. Es que mi primaria era de gobierno, güey, era yo acuché al papá de Martita. ¡Ay! Ok. Lo guardo. Maestra, quítame con Martita. O sea, ¿me entiendes? Claro. Sí, no, es que se van, a medida que vas cumpliendo años, vas creciendo, como que lo secreto va siendo un poco más... Más fuertes, claro. Más fuertes, claro. ¿No? Al principio es como eso, como que el lápiz que le robé a Martita o la cuchilla a Martita. O la cuchilla a Martita. En la secuera, no le digas a mi mamá que fumé y ya la preparé, no le digas a mis papás que tengo chancro. Ah, está bien. Está bien. Oye, es en serio. Oye, quien sea que te lo haya contado, creo que ya acabas de abirte. Sí. Pero no se contagia a los peces, ¿verdad? Saludos a Raneo Ponchanco. Saludos, Miguel, ¿cómo estás? Ok. Evelin, entonces, ¿cuáles son los otros integrantes de la obra? Que nosotros nos perdemos de la... Está perfecto. Pues, así como lo comentaba Beilín, somos seis. El otro chico es Iván Hernández, también es un actor que lleva ya muchos años. Pues, en esta obra sí que es la carrera de actor, ¿no? Tenemos también a Laura Cuauonte. Ok. Que ahorita justamente va a pasar con ustedes. Ok. Está aquí también. ¿Qué tal vamos a ver? Este, otro compañero creo que también ustedes lo conocen, Max. Max, claro. Él también está siendo a uno de los personajes. Pero creo que no va a pasar la cabina, creo que no llegó. Ajá. Max. Hay más, Max. Tanta presión y nada. Y está también Samantha Solorio, que es otra actriz, que ya lleva también varios años en esto. Sí. Pues, todos realmente, la ventaja que tenemos nosotros es que, bueno, creo yo, que nos llevamos muy bien. Sí, eso es muy importante. Sí, la química nos también hace que la obra sea más. ¿Usted es más divertida, chico o no? No, no hay cambio de papeles. Sin embargo, sí hay uno que altera, que justamente es Ricardo Ábrego con Max, que son los personajes que alternan. Pero este, de ahí en fuera, todos siempre tenemos los mismos. Y está mejor, ¿no? Porque ya como que cuidas tu personaje y lo mantienes y le das tu teatro. Sí, le vas buscando más cositas y claro, sí. ¿Y siempre has hecho teatro, en tu caso? Sí, fíjate que. ¿Y también a tele? He hecho un poquito de todo, pero sí me enfoco más hacia el teatro, de hecho, yo entré al teatro por la música, entonces, pues bueno, de ahí, pues ya, ya me quedé. Libra soy, Libra soy. Exacto. ¿Cuándo está esa obra? Y tú también has estado siempre en teatro. Sí, sí, teatro, teatro principalmente, he hecho algunas cositas en cine, tele casi no he hecho yo, pero más que nada enfocado al teatro. Es tu pasión, el teatro es lo que más. Es mi pasión, llevo, bueno, no muchos años, vaya, este, tengo yo veinticuatro. Se acaban de cumplir diecisiete. Dieciocho. Soy un pequeño. ¿Qué me llamaron menor? Soy un pequeñuelo. La fama pasa, no, no, no. Oye, ¿qué prefieren el cine, el teatro, la televisión? Yo en lo personal, muy en lo personal, sí, el teatro. Lo que pasa es que. El contacto, ¿no? Con la gente. Es que el teatro es verdad, es realidad, pasa en el momento, no hay de que, pues hay que protegerlo o le editamos. El chicharito. Tampoco hay chicharito, ¿verdad? No, no hay nada, es, pasa, o sea, por eso es que justamente creo que ahorita la corriente teatral se ha estado modificando y está evolucionando en esto, ¿no? A la gente ya le gusta ver realidad, ya no se, ya no les gusta verlo. Lo convencional, les gusta ver realidad. Cada vez la gente exige más y por lo tanto se hace más calidad en las cosas. Exactamente. Y eso es lo que estamos buscando ahorita con Secretos, que finalmente lo que planeamos nosotros es con las herramientas que tenemos, llegar a la gente. Claro. O sea, tratar de, pues sí, de llegar hasta el fondo. Ok. Su cerebro. Para calabrarles. Para calabrarles poquito. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Vamos a seguir, este, aquí en el clico más de parte del elenco de Secretos. Sí, más secretos. Qué lástima que la cabina no es un poco más grande porque si no entraríamos... O menos calurosa, o menos calurosa. O menos calurosa. Un corte musical y regresamos al clico. Haz carga, ventiladores. No importa. No importa. Déjate la imagen al canse de tus sonidos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Ay, nomás. Ay, nomás, mi chulo. Nos va a gustar que estamos todos en el corte, en el corte musical bailando a Jenny Hart. Y todos tienen la misma opinión de que tengo el cuerpo como ella. Gracias. No te levantes, no te levantes para que no, 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 no te sumas. No lo paques, no lo paques. No me di cuenta ni participé en ese, en esa votación. Sí, sí, sí. Todos alzaron la mano que sí. Yo puse un tuit que sí. Ajá. Aquí nos encontramos con parte del elenco de Secretos, con el productor. Claro. Este Ricardo, por favor, preséntate. Y con Laura. Claro que sí, Ricardo Ábrego. Este, esta es nuestra primera producción. Nosotros tenemos una empresa de teatro infantil. Ok. Se llama Azulandia. Pero tenemos división Azulandia, Espectáculos Infantiles y Azulandia Teatro. Entonces, ahorita llegó el momento de hacer secretos. Ok. Que es parte del elenco que hemos tenido. Todos son actores talentosos y todo. Y formamos esto que vamos a estar, te digo, los jueves 8.30 en el Hipódromo Condesa. Están invitados, los esperamos a todos. Eso vamos a hablar en internet. Sí venden cervezas, ¿verdad? Sí, sí. Sí, voy. Sí, voy. Yeah. Un pajarito que contigo eres el bueno para hablar. Sí, claro. A ver, Laura, contame un poquito de tu personaje dentro de este canal. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy Laura Cuahonte, soy actriz desde hace 11 años. Y bueno, yo interpreto el personaje de Elena. Es una chica muy romántica, muy tierna. Y como ya comentaron mis compañeros, hay dos épocas en la obra que son los años 70 y los años 90. Entonces, todos empezamos siendo chavitos de 17, 18 años y después vemos la transformación. ¡Ay, qué padre! Es muy padre la obra. Sí, de hecho, las chicas, perdón, inician con sus peinados así. Así de claro. ¡Gracias! ¡Vamos a la vida! ¡Ándale! De hecho, la música y todo, y el segundo acto ya es tipo flans. Bueno, no, no como más, pero un vestuario más... Sí, sí, sí. Más noventero. Con calentadores. Sí, sí. Y das así a la favorita. ¡I gotta feel it! Sí, de hecho, inician los 70 y termina en los 90 la obra. Ok, qué interesante. Entonces, todo es así, los muebles, todo. ¡Ay, qué padre! Te vas metiendo a la obra, ¿no? Claro. A ver, Ricardo, cuéntame. Nosotros siempre tenemos interacción con toda la gente que nos está viendo el click. Y seguramente después de ver este programa van a decir, ¿por qué no nos regalan unos boletos? ¡Ay, regalitos! ¡Mucho gusto, soy Gustavo! Como se van a estar presentando hasta diciembre, pues, elijan una fecha. Y aquí en el click, este, hacemos una, una súper promoción de, de, a uno, a alguien que se gane el boleto. Ah, perfecto, pues, puede ser, empezando octubre. Ok. Cualquier día de octubre, los jueves, 8.30, este, ¿qué? Dos boletos, ok. ¡Sí! No sabía cómo. No, dos boletos. No, dos boletos, no. Quiero dos y medio porque mi hermano es enano. Dos y medio. Laura. No, no, claro que sí. Sí, dos boletos está bien. Sí, está bien. ¿O más o? No, dos está bien. Dos boletos, una caguama. Te la estoy dejando. Me estoy arriesgando, ¿eh? Me estoy arriesgando. Sí, sí, dobles, ¿no? Para que vayan así con una compañía. Exacto. Sí, disfruten, está muy padre, se van a identificar, hay personajes muy característicos. ¿No nos puede contar un poquito de la obra? Sí, claro. De hecho, la obra es un joven, que es el que hace Max, ¿sale? Ok. Es clown y va relatando su vida, cómo nació, toda la represión que había en los 70s, antes de que él naciera. Y ya cuando ocurre, ocurre en los 90s, ya, la época actual, él ya está con sus papás y es cuando viene todo este embrollo de los secretos que hubo en la juventud de los papás. Todo lo que nos trae. Y él se entera de todo, entonces ahí provoca ahí unas ciertas cositas. El típico, hija, no hables con el lechero, pero mamá, es que me gusta, es que podría ser tu papá, no me importa, no, no lo entiendes, podría ser tu papá. Exactamente. Es que realmente todas las familias y todas las personas tenemos secretos. Claro. Y todos los secretos, o sea, determinan, como hace ratito decían, la actitud de alguien. Y podría desembocar tanto para bien como para mal. Entonces la obra muestra más o menos cómo ese tipo de secretos que surgieron en los 70s, le causan en la vida a André, que es el personaje de Max. ¿Y ustedes son buenos para guardar secreto? ¿Eres bueno, Ricardo, para guardar secreto? Pues es que ahorita con eso del Facebook, yo no sé qué es cierto. Ya nada, si no quiere guardar secretos, pero el Facebook no lo permite. Yo nunca, nunca, ¿no? Yo nunca, nunca. ¿Sí eres bueno? Sí, no, yo sí, sí, guardo, si me cuentas algo, no lo digo a nadie. Ay, guardo. Mira, vamos a venir a con ellos. A nadie conocido por ti. Yo no lo digo, yo lo publico en Facebook. Ay, mentira, no. No, yo nada más lo digo. Yo en Twitter, ya. Sí, en Twitter, como no tengo conocidos en Twitter. ¿Qué es buena para los secretos, Laura? Sí, lo voy a dar a que querés. La verdad, en esta cabina se dice la verdad, así como dijeron lo de mi cuerpo y lo de Jennifer López. Claro. Yo creo que sí, o sea, realmente, si alguien te confió en secreto es por algo. Ok. Y, y bueno, también depende del secreto, ¿no? Porque hay secretos como morbosones, hay secretos más serios, hay secretos. Qué cara de good. ¿Cuál sería un secreto morbosón? Un secreto morbosón, este. Cuéntanos algo morbosón. Algo morbosón. Hasta se hizo el rato. Una vez me he hecho una prima. Ay, se dice, no, mami, no. Oye, pero es que ese es un secretote. No, a la prima. Sí, aparte. Saludos a Alexis. Saludos, prima. Prima. Esperemos que ese programa no lo diga así, ¿eh? A la prima se la rima. La neta, la neta. Ay, no, qué asco. Pero hay un secreto que te comprometen a ti mismo, ¿no? O sea, que dicen, no lo cuentas, pero si no lo cuento, me comprometo yo como, por no contarlo, igual yo me meto en problemas. Exactamente. Pues eso es el chismoso. No, pero es que no, o sea, hay un secreto que es algo muy grave, tienes que contarlo, porque si no, es como malo para ti también. Bueno, también, sí. O sea, no, la policía, no, soy chismoso. No. Así, me llevan por eso, me ponen por detigo. Mira, Rafa dice, si me van a meter preso, no hay secreto que vala. Yo lo digo. Sí, claro. Pero si es el chismoso, que me lleven preso por guardar un secreto, como mate a alguien o algo así, ¿no? Exactamente. Ay, no, Rafa. O que le afecte a alguien ahí a ti, claro. Hay secretos de secretos, hay uno chiquito y un secreto. Sí, sí, sí. Aquí en la hora hay de todos, ¿eh? Hay de todos. Cada uno debería echarse un secreto. Aunque esté tranquilo, aunque esté tranquilo. Mi mamá va el programa. Ay, mi papá también, papá, un beso. Mami, te quiero. Le quito las etiquetas a las de Marquez y a las de las del tianguis. Sí, o sea. Algo no tan grave, ¿no? Pues sí, cabrón, a ver, tú, ¿no? Eh, no sé, no, me tengo miedo a la oscuridad, yo creo que sería un secreto. No, pero eso no es secreto, a veces es un miedo. Sí, no, yo creo que la oscuridad. Más bien, ¿qué haces en la oscuridad? Sí, bueno, ya se ha dicho uno, ya digo uno. ¿Ya, tú más bien, ¿qué haces en la oscuridad? Es lo que la hace en la oscuridad. Ella quiere que uno saque algo desgarrador, ¿eh? Me di cuenta. A ver, Ricardo. Un buen secreto para que tengamos mucha... Pues fíjate que ahorita que dijo desde niño y eso, me acuerdo cuando estábamos chavitos que nos tocaba que vender cosas, las paletas, ahorita que dijo escuela pública, se tocaba vender paletas. Se las está discriminando. Y te quedabas tú con tres paletas y... Ay, sí, sí. Todo, no sé por qué, y tú te las comías. Y la maestra, no, sí, él es bien honesto. No, no sé por qué. Venle tres más al niño, por favor. Regálenle uno. Sí, yo también lo hacía, yo vendía Boins en mi prima y también me chingaba. Yo, uno de mis secretos es que yo era raterilla. Eres de la que chingaba los colores. Eres de la que me chingaba los colores. Y de que iba a la casa de mi prima y decía, es que él tiene muchos juguetes. No sé, vale. Que se bonó, no sé, fue el rey león. Entonces me robaba el rey león. El rey león y así. Era raterilla. Bueno, yo me he robado los pavos Reyn, ya no lo digo más de mi época, ¿no? Con cliente, jugué clases, me juntas, a ver tú. A ver, Laura. ¿Yo? Ay, a ver, no, no. ¿Qué tal? Si vas a hacerse de sol. Dije, bueno, chavos, este fue el bloque de antes. Bueno, aquí terminó el tema. ¿Verdad? No, o sea, bien, este, a ver, yo también como raterilla, ¿puede ser? ¿Está bien? Sí, sí, pero no de chiquita. ¡Sin copiarse! ¡No chiquita! ¡No chiquita! ¡Había, por favor, es para el niño! Una vez, una vez, una vez, una vez. Una vez le saqué bebidas a un señor y le le ando así. Una vez saqué un chocolate de un Oxxo. Que estaba así, yo no me alcanzaba y lo agarré. Es un secreto, pero lo estoy diciendo. ¡No, en el Oxxo! Oye, en el Oxxo van a poner un letrero. Hay una foto de que hay en todos los Oxxon. Por favor, que no fue entre los Oxxon. El siguiente viene gente aquí afuera. ¡No, no, a qué! ¡No, al Oxxo, no! Este, no sé. Es que sus secretos son muy pequeños. ¡Se va a echar uno bien grande! ¡Soy sado! Ya tienen de qué hablar ustedes. No, estuvo bueno, estuvo bueno. ¡No es cierto, mamá, te amo! Yo soy exhibicionista, ya se hablamos de eso. Sí. No, por eso sí lo sabemos. Aparte te creímos, te creímos. Oye, pero aparte todos lo hacemos, ¿no? Eso ya, otra cosa. Sí, algo que sepamos, que no sepamos, debe ser secreto. No, ahora que sepamos todo. ¿En serio? Ese fue el segmento. No, está bien. El que cayó todo. Yo creo, está bien, hay que respetar. Mamá, esos chacos no eran míos. Y eso sí era secreto, secreto. Pero yo ya creí, como dije, secretos míos. No, queremos más. Porque quieres, porque quieres, ¿eh? Porque quieres, ¿eh? Este, no fumo marihuana. Estoy en contra, no la legalicen, Foxy. No sabes. No, ya tú sabes. Da calor, ¿verdad? Eso de contar secreto. Sí, sí, da calor. Ojo que te fue nervioso. Y luego a un corte musical. Por favor. Y regresamos aquí a la Academia Naranja del Clique. ¡Que Gris nos cuente, Bruno! ¡Que Gris, chocolate! ¡Que Gris nos cuente, Bruno! Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Vendá. Yo me llené café. Por qué malo. ¡Hola! ¡Ey! ¡Yo viendo el vestido aquel! Me encanta, me encanta. Queríamos llamar a Max en el teléfono en este momento. Max, te mandamos muchos saludos. Oye, Max. ¿Puede llegar Max o ya no? A ver, Max, estás al aire. Max, estás al aire. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Vas a llegar o no? Bien, también, ya voy en camino. Llego en 10 minutos. Por favor, espérense. Va a tener que ser fuera de cámara Vamos a tener una entrevista Fuera de la cabina Porque ya se va a acabar el show Bueno, pero bueno, ya voy para allá Apúrate Mándanos un beso La pregunta es que se escuchara ¿Qué pasa? ¿Mi audio? Claro que se escucha ¿Se dieron cuenta cómo se puso de calurosa Más todavía la cabina con el tema de los secretos? Imagínate cómo se va a poner el teatro Híjole Fíjate que en el teatro es un teatro pequeño Caben aproximadamente creo que 90 personas No, está grande Sí, pero es Bueno, porque abajo hay otro teatro ahí Que caben como 400 Ah, bueno Tiene como varias salitas 90 se siente chiquito Pero está como muy Ahorita que estamos así Muy íntimo Muy íntimo Pero está padre, ¿no? Que se sienta como más personal Sí, eso de que estemos Y el actor lo ves aquí O sea, le ves todo O sea, todo está muy padre Le ves todo Y si trae falda El zapal Improvisar Ahora improvisar Porque las saldas pequeñas Deben improvisar de repente Una escena que se les va el diálogo Pero improvisan Siempre hay, ¿no? Sí, de hecho hasta en los ensayos a veces Uno tiene que Se pasan X cosas, ¿no? De hoy era un mueble Y mañana se ensayó con otro Sí O hay veces que pasa Que estás desayando una cosa Y le haces Sí, quita eso y pon eso O sea, que el guión Lo empiezas a modificar Sí Y cuando se integra El otro personaje Pues ya Improvisar sobre la línea Exacto Pero se resuelve bien Y lo hacen todos muy padre Así que nosotros improvisamos Aquí sobre la línea ¿Quién sabe cuál línea sea esa, no? Es la línea de la vida Es la línea de la vida Ya venía el personaje de Max Ya que Max no pudo venir Platícame un poquito Porque yo no creo que ya llegué Sí, claro Fíjate que él es el El que El personaje es un clown Y él es Él es el que va narrando todo esto Ok Va narrando la historia de cada uno Sí, con los años inmemorables ¿Y si se rifa o no? ¡Ay! Y viene como en esta Y la verdad si se rifa ¿Por qué? ¿Ya que no vino? Bastante bien Fíjate que el personaje Yo nunca lo he visto actuar Por eso estoy así Lo hemos visto conducir, claro Veanlo al 24 A las 8.30 el jueves No, sí, sí Sí, claro Sí, lo hace bastante bien De hecho ha sido Es un personaje difícil Complicado Pero pues le he ido trabajando Llevamos ya tiempo ahí ensayando Para que salga súper la hora Oye, ¿y tú buscaste a los actores? Fíjate que Como te comentaba Que tenemos la compañía Desde hace ya como 13 años De espectáculos infantiles Teatro infantil Sí Entonces ahí Todos Pues se hacían teatro Televisión Bueno, yo también soy actor Hago televisión Comerciales Todo eso Este, dije Pues de aquí tengo la compañía Porque buscar fuera Ahora sí Sí, nosotros podemos Lo que aquí tenemos Entonces fueron juntando Y solamente nos faltaba uno Que era Max Ajá El negrito Ándale ¿Quién? Pues dálale a este chico Max Entonces ya llegó Y se fue incorporando un poco Porque todos ya tenemos como 6 años Que nos conocemos Sí, qué padre Entonces Max es como de este último año Ok Entonces pues un poquito La he ido trabajando Metiéndole Bastante bien Sí, Max trabajó aquí también en Radio TV Con nosotros Con su programa que se llama Ninilandia Ninilandia, ¿verdad? Aguas porque ellos tienen Él tiene muchos secretos, ¿eh? También es raterillo ¿Y roba chocolate? Roba chocolate De chicle Cuando venía a hacer un programa Los micrófonos desaparecían Sí Hasta los chicles Hasta los chicles Que están pegados abajo de la mesa Los chicles Porque eso es como muy serio ¿No? Sí, pero así pasa Así pasa Son los peores, hermano Sí, como Es como Quieres una idea Que las aguas manzas, ¿eh? Eso le pasa a Max por novedades Oye, Max Max debe estar así Ay, tengo dolor de cabeza No es bullying, Max Es formación de carácter Me contaba la chica Que estaba antes Que alterna Este personaje Sí, de hecho Este La idea Será yo salir ¿No? También Pero Como yo lo estoy produciendo Pues creo que está complicado El asunto, ¿no? Entonces siempre Se pensó Tener un alternante Entonces dije Pues adelante ¿No? Entonces normalmente Vamos a estar El una función Yo otra O así, ¿no? Dos y dos Vamos a estar checando Cómo están los tiempos Pero sí vamos a estar ahí Alternando el personaje De André ¿Qué se llama? ¿Y es difícil Hacer un personaje Alternándolo con otro? Fíjate que sí Sí Sí, porque ellos Cada semana están Están todos Lo van fijando Fijando Sí, claro Entonces llegan al mes y medio Es excelente su personaje Entonces uno Apenas lleva tres funciones Sí Entonces cuesta un poquito Entonces hay como que esforzarse mucho más Claro Para ponerse como al nivel de todo Al nivel del otro personaje Empatar Y más que los demás son muy buenos Entonces uno tiene como que Meterle duro Para no verse abajito Oye, hay mucho drama Risa Fíjate que hay de todo Eso es lo padre de esta obra Sexo Es que siempre A lo mejor cuando es un secreto serio Sí, sí No, un ventes Ajá Es gracioso eso Claro, no es nada Pero hay otros que sí saben Sí, sí La gente dice Un ventes Sí, claro Hay de todo Como mi chocolate Ajá ¿Cuántos desnudos hay? Para yo Para yo tomarme la cerveza De los frontales ¿Cuántos? O que sea de Laredo No, pues de hecho Las chicas van Tigo, como sacan Esos vestuarios De los setentas Que son minifalditas No, ya fui Ya fui Se ven De hecho Ahorita igual les enseño O la publicidad por ahí Bastante rojo Se ven los chavos Creo que bastante bien También También se visten En ese momento La época Con minifalda Los chavos también Sí, mi disco Pero son de esos flequitos De los hombres También quedan así, ¿no? La vaselina Ándale Vamos a la disco Y llegaba la disco Sí Y media hora Se trata de que sea así Que tú llegues y digas Estamos en otra época Sí, claro Y al segundo acto digas Sí, sí Ya cambió todo, ¿no? Sí, sí Hasta se ven más grandecitos ¿Y cuánto dura? Ah, de hecho Son dos actos Durará El primer acto dura aproximadamente 35 minutos El segundo 30 minutos ¿No? Para que Se puedan ir a echar Como hora 10 Y si está difícil como actor Estar ahí Frente a la gente Y de repente Haces una escena Pero no recibes Ese feedback Con la gente Desde el momento Y dices ¿Qué hago? O no sé Yo no podría El nervio Lo bueno pasa que Haces un gag Y la gente no se ríe Eso pasa Haces el gag Y la gente no se ríe Es como algún chiste Y no recibe Bueno, aviésame el pastel Y volvamos al pastel Sí Es ir midiendo Más que nada La reacción del público Y es ir haciendo tu trabajo De forma natural Si tú haces tu trabajo Bien El público Por ende va a reaccionar Bien Exacto ¿Qué tal? ¿Alguna vez le ha tocado un público? ¿Qué hay un secreto? ¿Qué hay un secreto? ¿Qué hay un secreto? ¿Sí? ¿El secreto? No, no, no ¿Y te ha tocado un público? ¿Les ha tocado algún público? ¿Difícil? Sí Siempre hay, ¿no? Sí, sí Ahorita que decía él eso O sea, igual hacemos comedia Sí Claro Silencios Y tú Ya se va a la mitad del obra Y ya se va a acabar Estamos ahí Oye, ¿y qué hacen cuando ¿Qué hacen cuando pasa eso? No te puedes improvisar otro gag Así como Ya más pendejo Para que la gente le entienda Eso yo lo hago O sea, yo hago transmisiones en vivo Entonces me pasa lo mismo Entonces luego Cuando veo que la gente no se reí Es como Bueno, es un chiste de política No lo entendieron Porque a lo mejor están muy chavillos Ah, pues me cogí a mi prima Ah, ja, ja, ja Y ya la reí No, fíjate Que nos ha pasado Cuando la gente está así Que uno cree Que no, no les gustó Oye, qué padre tu trabajo O sea, y nos sorprende eso de Estaba bien viendo Ándale Como que cada público Es diferente Algunos sí se ríen Otros serio Y aparte se contagia Cuando la gente se empieza a reír Por eso dicen que a veces Tienen un público Que se las toma Ya te la dejan fácil Ya Sí, también Y a ver, ¿cómo lo conseguimos En las redes? Ah, mira Estamos en Facebook Como Secretos Obra Secretos Ah, aquí estamos viéndolo en Pancel Secretos Obra En Instagram Secretos guión bajo obra Obra Y en Twitter Estamos también como Secretos Obra Muy bien Todo pegado Todo está dependiente De esta Grandiosa obra Que vamos a ir a ver nosotros Sí, están invitados No se la pueden perder Tenemos sonrisas Cosas crudas Este, desnudos Involuntarios También Y chistes muy buenos Y secretos Secretos Y secretos Muchos secretos Laura, ¿tu rep? Para conseguir Estoy en Facebook Como Laura Fabiola Ramírez Coaonte Nombre de telenovela Laura Coaonte Así me Me localizan Pero ahí te puede conseguir cualquiera O es Sí O yo que soy mortal No No, no sé Todas, todas Todas son mis amigos Ok Y correo Pues Shack22 Arroba Hotmail.com Ok Perfecto De Rafita Arroba Guión Bajo Rafa Díaz Con doble F En Twitter En Instagram Y Rafa Díaz Oficial En Facebook Ahí está ¿Por qué se ve eso? Es que te voy a contar eso Por cara de Rafa ¿Por qué? Con los píxeles Que me ponen ahí Bueno Next A mí me pueden encontrar Como Luciana Doble C H En Facebook Instagram Todos Y yo voy por Tres mil ¿Qué? En Facebook Y el Tiene como ochocientos mil Millones Yo tengo mil Quiriente Me hablas cuando tengas Diez mil Quiriente Quiriente Es poca obra Ah, ya Ah, sí Tú Gustavo Yo, me pueden encontrar En Twitter Como Gustavo Yata Con doble L Y en Facebook Como Gustavo Yata También Y en X Vídeos También Con Gustavo Yata Bien Que tus seguidores Conozcan Tú sabes Y el Rafa Ona Pues ahorita Puedes El personal Es en Facebook Ricardo Ábrego Ok Creo que nada más Hay dos Ahí en Facebook Pásale Llegó Max Bravo Cuando quieras Ya llegué Seguro Bueno pues Adiós De esta obra De tu participación En esta obra La verdad está increíble Gracias por Por el tiempo Por el espacio Chicas Este pues bueno Yo soy un personaje Que se llama Andrés Estoy alternando con Ricardo Y la verdad está padrísimo Porque es la historia De un chico Que tiene unas inquietudes De ser clown Pero más bien Todo el Todo lo que se desarrolla En base a la familia De este chico Cómo nace Cómo crece Cómo le hacen Las inquietudes Para ser clown Eso es lo interesante Y hay como Hay un rollito De este De los hermanos Tiene acelerado Sí No está bien Que le chingue Que le chingue Vaya Vino volando Es por presionarte Pero chinga Y el califragilístico Y entonces Este pues bueno Son dos parejas De hermanos Que ahí tienen Sus que veres Y de ahí Nazco yo Pero no le voy a contar Más Los hermanos Tienen que hablar Y respira Y respiro Contamos hasta tres Incesto Incesto Sábado Con el chica romántica Cómo llegaste A la obra Secretos Mira la verdad Fue un casting Como de 500 personas Estuvo muy interesante No es cierto Ya nos contó Ya nos contó Que eras tú Y el afanador El güey que quita La cortina Yo quiero ir a verlo Porque nunca te hemos visto Actuar Por favor Claro Están van a ir Están invitadísimas Pero neta En serio Sí Invitadísimas Invitadísimos Gracias No hay problema Les quiero platicar Tenía mucha gracia de decir esto No saben Bueno tú sí sabes Más bien al público No saben las fiestas Que se arman con Kate Si algún día Quisieran tener una fiesta buena Kate es la indicada Ay Dios mío Se debería dedicar a organización No si no he pensado Eso de organización Era un secreto Que era un secreto Ya pasó Ya pasó ¿Qué me toca? Te toca decir un secreto ¿Un secreto? Pero que no sea Tiene que ser un opero Tiene que ser un opero Ya contamos Que nos echamos a la prima Sin quemar a nadie ¿Me quemo o no me quemo? Ya dijeron unas cosas Desde que roban chocolates Hasta sadomas Híjole Bueno Alguna vez en mi juventud No ahorita Ya cuando era chavito Recibí remuneraciones económicas Por favores excepcionales Tenemos el mismo tío ¿Verdad? Perúmeno Beto No, no, no No más es el mío Con niñas Con niñas Pero alguna vez Pues De chavito De chavito Qué fuerte El secreto fue tan infantil E inocente No, yo también No, el mío es un niño de primaria A mí de niño me dice A las señoras Te doy un dulce Y me besas No, tengo wifi gratis Y no, cuando quieras Yo me les iba para Estuvo fuerte Sí Estuvo bueno Está bien Yo nunca, nunca Con esas amigas No tengo filtros Claro No, claro que no Ahora quedes más Llegaste justo a tiempo Para que tú seas Quien invite a todos A ver secretos Y les pido De este programa de hoy Perfecto chicos Los invitamos por favor A que vayan a ver secretos Todos los jueves A partir del próximo 24 En el teatro Hipódroma Condesa Llámenos Visítenos en redes sociales Los esperamos Les mandamos un beso Mi red social es Max con 3X Ali Así estoy en Twitter Y en Facebook Max Ali Flores Arroyo Entonces Los esperamos No se lo pueden perder ¿Podemos regalar dos por uno señor? Sí, claro Dos por uno Toda la gente Que vaya Que nos vio Aquí en el click ¿Con qué? Sale de los tuyos Lo va a pagar 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 Lo de tu sueldo Pues ya Y Ricardo dice Pues te lo descuento Por eso No todo tú Da lo que quieres Bueno esto fue el click Con Kay Muchísimas gracias chicos Acompañaros Qué calor Qué gusto caliente esto Vayan a verlo Vayan a ver Secretos El 24 Del 24 al 17 de diciembre Y por eso Y nos vemos el próximo lunes A las 11 de la noche Por la señal de Radio TV Adiós Gracias Adiós Adiós Radio TV punto MX Presento